Ella ¿Dejaste tu hueso ahí? Ella Mira Bellis Bellis Ahí está, ahí saliste Mirá Aquí, ahí Ella Lola Leia Bellis Bellis Ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita Ahí viene, ahí viene, ahí viene Diles Hola a todos Diles, estoy bien loca No, no keys No 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 Gracias por ver el video.